La extraña mujer. Era una noche fría y lluviosa. Carlos caminaba cubriéndose con su paraguas y entre el correr de la poca gente que aún se encontraba en la calle y la fuerte lluvia, pudo distinguir a una mujer caminando a paso lento. Carlos apresuró el paso para alcanzarla y compartir su paraguas con ella. Permítame por favor, dijo Carlos acercándose y al hacerlo sintió un fuerte escalofrío. La mujer mirando en todo momento al piso, al sentir que él la protegía de la lluvia, se detuvo un segundo y luego sin decir nada siguió caminando a su lado. Era una mujer extremadamente delgada, con un vestido gris y zapatos negros igual que su cabello, que cubría su rostro. Carlos tenía mucha curiosidad por ver su rostro, pero no lo lograba. ¿Quién iba a pensar que la lluvia se vendría tan fuerte, verdad? Dijo él tratando de hacerle plática, pero no obtuvo respuesta. Después de caminar un largo tramo, la mujer se detuvo y por fin habló. Un hombre te viene siguiendo. Carlos miró sutilmente hacia atrás y efectivamente había un hombre a unos metros de ellos, con mala facha y actitud sospechosa. No se preocupe, seguramente… Ella lo interrumpió diciendo, generalmente no hago nada por los mortales, pero tú has tenido un acto de amabilidad conmigo. Atraviesa la calle, toma el taxi que está por llegar y vete ahora. La mujer levantó por fin la mirada y Carlos pudo observar su rostro muy pálido, pero lo que más llamó su atención fue que no tenía ojos y su boca era enorme. Asustado, miró hacia atrás y vio que el delincuente ya estaba más cerca y sacaba un cuchillo. En ese momento, Carlos tiró su paraguas y atravesó la calle. Justo en ese momento pasó un taxi que abordó de inmediato. Al arrancar el vehículo, pudo observar cómo la mujer levantaba el paraguas. Siguió caminando, dio vuelta en una esquina y el delincuente, al ver que Carlos escapaba, decidió ir atrás de ella. Cuando llegó a su casa, la lluvia había cesado. Su esposa lo estaba esperando con la cena lista. —Siéntate, ahora te sirvo, ¿sabes? Vino una mujer a buscarte y te trajo esto —dijo su esposa mientras le mostraba su paraguas. Al verlo, se impresionó mucho. —¿Viste su rostro? —preguntó él sorprendido. —Ahora que lo mencionas, no recuerdo cómo era, pero cuando le abrí la puerta, sentí un escalofrío terrible. En fin, dijo que gracias por tu cabellerosidad, que te devolvía lo que era tuyo. Al día siguiente, en aquella calle donde la mujer dio vuelta, apareció el cadáver del asaltante. Tenía un cuchillo en la mano y una expresión de pánico en el rostro. Cuenta una vieja historia que en tiempos de la fundación de San Quintín, por allá en los inicios del siglo XX, con la llegada de los ingleses y la compañía americana Humbery y Garvey, quienes llegaron para sembrar trigo en este valle, instalaron el molino de granos más moderno de aquella época, conocido hoy como el Bolino Viejo. Entre los extranjeros venía un joven matrimonio acompañado de su hija, Anna Parrot, una hermosa pequeña de ojos claros y cabello rubio, de más o menos 7 años de edad. Esta familia procedía de Inglaterra y eran muy pobres, dadas las condiciones económicas y sociales que se vivía en su país en aquel tiempo. Aunque carecían de lo más básico, de lo más mínimo para sobrevivir, la abuela de Anna no quería por ningún motivo despegarse de la niña y cuando se enteró que Anna y sus papás saldrían en una embarcación que navegaría hasta México, la abuela lloró y enfermó de tristeza. Aún así, los padres de Anna no cambiaron sus planes y se hicieron contratar como cocineros para atender a los tripulantes a cambio del viajar con ellos y salir de su país, donde la miseria era cada vez más insoportable. La abuela al ver que se llevaban a su querida nieta se enojó mucho con el padre de Anna y acudió con una bruja para impedir ese viaje. La bruja le echó una maldición e hizo un conjuro invocando al demonio con una mona de trapo que le dio a Anna como regalo, para que en cuanto el padre la tocara, ésta tomaría forma diabólica y acabaría con su vida por llevarla tan lejos a un lugar desconocido. A pesar de su condición de pobres, el viaje llenó de emoción a la pequeña familia y se embarcaron llenos de ilusiones. En sus baúles de viaje traían unas cuantas prendas de vestir, trastos y la diabólica muñeca guardada entre sus pertenencias, esperando ser desempacada para cumplir con su diabólico mandato. Llegaron a San Quintín a un lugar conocido hoy como Bahía Falsa y se establecieron en un campamento que los tripulantes armaron por órdenes del capitán del barco. Cada familia desempacó sus pertenencias y Anna descubrió con alegría la muñequita que su abuela le regaló y que sin saber estaba destinada a acabar con la vida de su padre. Esa misma tarde, Anna quiso recorrer la bahía de la mano de su papá mientras su madre preparaba algo de cenar con las demás mujeres que habían llegado en la misma embarcación. Anna tomó de una mano a su padre y con la otra abrazó a la infernal muñeca. Apenas se había alejado unos cuantos pasos cuando Anna le mostró a su padre el regalo que le había dado la abuela. El papá la tomó y dijo, es muy bella, te hará compañía en lo que encuentras algunos amiguitos aquí en el campamento. Y diciendo esto, devolvió la muñeca a Anna. Apenas pasaron unos segundos cuando aquella mona de trapo con vestidos de colores empezó a cobrar vida, a crecer y de ella se desprendía una figura monstruosa y satánica con los ojos encendidos y una mirada maligna. La niña notó de inmediato los cambios de la cara de la muñeca y las manitas de trapo estaban ahora convertidas, oscas y horrorosas garras con afiladas uñas, como de animal salvaje. Atacó al padre de un zarpazo directo al corazón y le extrajo el órgano a un palpitante y lleno de sangre. La niña intentó defender a su padre que ya estaba tirado en el suelo sin vida y empezó a luchar en contra de aquel horrendo monstruo que se había posesionado de la muñeca de trapo. Anna quedó sin aliento y sin fuerzas para gritar y solo sintió cómo le fueron arrancando los ojos uno a uno. Luego sintió las asquerosas manos diabólicas que la asfixiaron hasta matarla. Los cuerpos de Anna y su padre fueron encontrados casi de inmediato y al día siguiente le dieron sepultura en el panteón inglés, pensando que habían sido atacados por algún animal salvaje que merodeaba por esas tierras inhóspitas y desconocidas para ellos. La muñeca quedó tirada donde actualmente están colocados los vestigios del molino de trigo, y hay personas que aseguran escuchar por las noches el triste llanto de una niña que llama en voz baja a su papá. Los curiosos que se acercan a ver de qué se trata aseguran que miran a Anna parada junto al molino sin ojos y en vez de lágrimas por sus mejillas corre sangre como aquel remoto día en que perdieron la vida a ella y su padre en manos de aquella diabólica muñeca. Había una vez allá en las tierras áridas del norte de México un pueblo chico, de esos que apenas asoman en los mapas. En ese lugar donde el sol pega fuerte y las noches son tan oscuras como boca de lobo, vivía un joven llamado José. Él, como muchos, había crecido oyendo las historias que contaban su tía abuela, Doña Lupe, una mujer de arrugas profundas y ojos brillantes que sabía de cuentos y leyendas más que nadie en el pueblo. Una tarde calurosa mientras José ayudaba a su tía a desgranar elotes en la sombrita del porche, Doña Lupe comenzó a contarle una historia que heló la sangre en las venas del muchacho. Era la leyenda del Pozo del Diablo, una historia que se tejía entre susurros y miedos en las noches de luna y hiela. —¡Aquí cerca, mijo! En uno de los ranchos más antiguos hay un pozo tan profundo que dicen que llega hasta las mismas moradas del diablo. Comenzó Doña Lupe, con voz temblorosa pero firme. Hace años, muchos años, un vaquero llamado Juan se atrevió a desafiar las advertencias del pueblo y bajó a ese pozo en busca de un tesoro que, según las leyendas, estaba escondido ahí. José, ya atrapado por la historia, escuchaba con atención mientras su tía continuaba. Juan, con su reato y su corazón valiente, descendió en las tinieblas del pozo, pero lo que encontró no fue oro ni joyas, sino un portal a un mundo paralelo, un lugar de sombras y seres que no pertenecían a este mundo. El joven tragó saliva imaginando la escena. —¿Y qué pasó con Juan, tía? Preguntó con un hilo de voz. Doña Lupe suspiró. Dicen que Juan se encontró cara a cara con el diablo, un ser de ojos como brasas y sonrisa astuta. El diablo le ofreció riquezas y poder a cambio de su alma. Pero Juan, que era listo y no se dejaba engañar fácil, pidió una cosa a cambio, que el diablo le mostrara el camino de regreso a su mundo. —¿Y el diablo aceptó? —preguntó José nervioso. —Sí, pero con una condición. Juan nunca podría hablar de lo que había visto en ese otro mundo, o su alma quedaría atrapada para siempre en el pozo. Doña Lupe miró a José con seriedad. —Desde entonces el pozo ha estado maldito. Dicen que por las noches se oyen lamentos y que a veces se ven luces extrañas flotando cerca, y también han visto el alma de Juan flotar, pues no guardó su promesa, pues una noche de borrachera lo contó a todo mundo. José con la piel erizada se prometió a sí mismo nunca acercarse a ese pozo, mientras su tía abuela suspiraba viendo a la nada, pues Juan era su hijo. La historia de su tía abuela lo dejó pensando en los misterios que guardan las tierras del norte y en las advertencias que a veces es mejor no ignorar. Y así, entre el canto de los grillos y el susurro del viento, se fue formando una nueva leyenda en el pueblo, una que pasaría de generación en generación advirtiendo a los valientes y a los curiosos sobre el peligro de desafiar al pozo del diablo. Gracias. 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 Gracias.